Más allá de quién tiene la razón, la pregunta esta noche es cómo saldrá el presidente López Obrador de esta crítica fuerte, dura, que le hizo el gobierno de Israel en un momento tan sensible para el Estado de Israel. Para ellos, para Israel, la no condena, no condenar la agresión palestina es avalar la violencia. Para el presidente López Obrador, la salida política es la mejor posible, inclusive en estas situaciones. Vamos a ver mañana si el presidente mete reversa o se va todavía más al frente. De dónde el presidente López Obrador parece que ya salió del problema, es del feo que le haría al presidente Biden al no asistir a mediados de noviembre, en un mes, al foro hacia Pacífico, que se va a celebrar en San Francisco, California. Hoy el presidente informó que si asistirás, estará, saludará al presidente Biden y ahí estará. Aunque lo sienten junto a la presidenta de Perú. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.